Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a la huella de guitar. A lo largo de la exitosa carrera del gran Eddie Van Halen, le vimos romper las leyes de la armonía una y mil veces, crear nuevos terrenos donde antes no lo sabía, y sus leaks, sus riffs muchas veces desafiaban la armonía y la gravedad, pero en sus manos seguían sonando muy musicales. De todos esos leaks aparentemente sin lógica que muchas veces incluían sus solos, me voy a quedar con este, de la canción Amsterdam. En este vídeo vamos a aprender a tocar en guitarra esta última frase, esa que se mueve arriba y abajo en el mástil, aparentemente sin lógica y fuera de cualquier escala, pero que como decíamos antes sonaba también en sus manos. ¡Vamos a ello! El solo de la canción empieza pues como muchos leaks de Van Halen, ¿no? Con la técnica de tapping, en leaks diferentes, ese tipo de líneas, ¿no? Pero la línea con la que nos vamos a quedar, la línea que vamos a ver hoy es esta, ¿no? Una línea que en principio parece no tener mucho sentido, ¿no? Ya que vamos cogiendo, digamos, un patrón de trastes diferente, ¿no? Empezando por ejemplo en esa nota mi, nos va a llevar hasta... hasta la nota sol sostenido en el 9, es decir, cuatro trastes de diferencia, que después nos va a llevar hasta el traste 11, al 14 y al 15. Evidentemente lo que le hace interesante es ese movimiento del dedo que hace que toquemos varias veces con la púa la misma nota, ¿no? Es decir... Algo que se va a poner muchísimo más interesante cuando lo tocamos a dos cuerdas. Si la frase ya se extraña en sí, no lo es menos cuando la escuchabas en directo, donde Van Halen solía tocarla a dos cuerdas, utilizando parte de esos acordes llamados clúster, es decir, intervalos con distancia de una segunda. Un sonido muy llamativo en guitarra es el de tocar intervalos de segunda utilizando dos cuerdas, ¿no? Este sonido... Nada tan llamativo que puede sonar al mismo tiempo bastante chirriente, pero es de luego muy original, ¿no? Si añadimos como hace Van Halen en directo a esta melodía que hemos tocado antes... Ese sonido lo hacemos simplemente con intervalos de segunda mayor, es decir... ...tocar con esas dos cuerdas lo que antes hemos hecho, pero también añadiendo nuestro dedo índice en la primera cuerda... Vamos a tener ese sonido añadido a ese sonido que tocábamos antes, añadido a esa vibración que genera las dos cuerdas, ¿no? Un sonido muy llamativo... Lo que hay que mantener hace que tengamos que mantener esos dos dedos ahí con esa misma distancia todo el rato de tres trastes... Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo donde veíamos esta curiosa frase del solo de Amsterdam de Van Halen. Ya sabes, un lick que no suena nada fácil al principio, que hay que hacer con mucha convicción para poderlo incluir en alguno de nuestros solos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!